¡Gracias por continuar con más de Cyberspace! Yo les comenté a todos ustedes que hoy teníamos un invitado en casita muy, muy especial, es un rostro súper conocido definitivamente que cuando ustedes vean acá su rostro van a decir ¡Ey, yo lo conozco! ¡Yo ya sé de sus temas musicales! ¿Y saben qué? Lo que más me encanta y lo que vamos a estar hablando también en este momento es que ahora está empezando una nueva etapa como solista y hoy por supuesto nos estará presentando el lanzamiento de su nuevo video musical que definitivamente yo sé que a todos ustedes les va a encantar ¡Señores, señoras, chicos, chicas! ¡Pabel Palma está con nosotros! ¡Así que bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Qué gustazo tenerte, Pabel! Muchas gracias. Mucha gente te reconoce, te extrañaba también y qué genial que ahora estés con nosotros para presentarnos tu más reciente video musical ¡Coméntame! Así es, me siento súper bien, muchas gracias. Hola, Karen, hola a todos, mucho gusto. Un gusto, para los que no me conocen, mi nombre es Pabel Palma Bon, soy compositor y músico nicaragüense. Hoy estoy aquí para presentar mi primera producción audiovisual, mi primer video y canción como solista. Una nueva etapa para mí. Una nueva etapa. Estuviste trabajando bastante en este nuevo proyecto, ¿verdad? Audiovisual. ¿Qué te ha parecido la experiencia como solista, Pabel? Es una experiencia nueva, totalmente nueva para mí. Es un cambio, los cambios son renovantes, me siento renovado, la verdad. Estoy bien positivo, me gusta el trabajo que estoy haciendo y vamos adelante. Ahorita, como les digo, vengo a presentar mi primer tema, pero estoy en la producción de todos los siguientes temas. También de componer, de hacer toda la letra, ese tema musical, de estar en la producción. Coméntame más de la producción de este nuevo video musical. Así es, el tema es original mío, desde pequeño siempre me ha gustado hacer mis propios temas. En este caso, esta canción se llama Palabra y la letra de Palabra puede sugerir muchas cosas, pero en sí habla de ser más fuerte que tus propios miedos y de dar siempre lo mejor de uno. La canción fue grabada en Estudios La Gotera con Rodrigo Castro, que él es mi amigo y productor. También tuve el placer de tener la colaboración de amigos músicos como Cristian Jiménez del Soso en Los Teclados, Noel Portocarrero en El Bajo y siempre Rodrigo Castro en La Batería. El proceso creativo fue muy libre y divertido y todos nos sentimos súper bien con el resultado. Todos ellos fueron parte de la producción de este tema. ¿Alrededor de cuánto tiempo te llevaste en toda esta producción? Nos tomamos un tiempo ya que nos gusta trabajar sin presiones, así pues tranquilos. La verdad es que me he tomado un tiempo, he tenido en la transición de mis proyectos anteriores, he tenido un tiempo para estar trabajando en mis nuevas producciones. Pero no importa, la verdad es que no estoy corriendo y me siento súper bien con los resultados y aquí vamos, pues ahora sí vamos a darle a todo. Estás, además de este tema musical Palabra, también has estado trabajando en otros, ¿no? Sin embargo, el nuevo video musical se lo dedicaste a este tema, La Palabra. Pero sí tenés más canciones, más temas. Totalmente, tengo muchos temas más trabajando y bueno, quiero contarles un poquito del video. La producción del video estuvo a cargo de Johanna Vaca, también de Estudios La Gotera. Las tomas del video fueron hechas en distintos paisajes en camino hacia Playa Hermosa, en Nicaragua. También otras tomas fueron hechas en Estudios, en La Gotera. Yo he trabajado con Johanna Vaca desde el comienzo y siempre estoy seguro de su trabajo, de su estilo. Ella es una artista del visual. No, definitivamente se ve impresionante. Además, es mi prima. Lo mismo con Rodrigo Castro, es mi amigo y es mi productor en la parte del audio. Los dos son de Estudios La Gotera. Saludos amigos de La Gotera, Johanna y Rodrigo. Así que definitivamente dicen, hey, hay que apoyar a la familia, a los amigos, eso va a quedar impresionante. Súper bien, contento, sí, súper, súper. ¿En qué más te enfocaste en el video, Pavel? ¿Qué quisiste destacar? ¿Locaciones que se estuvieron ocupando? ¿Cómo te digo? Fueron paisajes, naturaleza, elementos, agua, tierra, ¿verdad? Algo bastante sobrio, que va conforme a la letra de la canción. ¿Todavía no está en las plataformas? Hoy en la noche vamos a subirlo. ¡Ay, lo estamos entrenando en Cyber! Lo estamos estrenando totalmente aquí, y aquí voy para mi casa a subirlo. Voy al estudio donde Johanna y vamos a... Y toda la gente ya podrá tenerlo en todas las plataformas, en YouTube. Así mismo, en YouTube y por ahora Facebook también, así. Bueno. Voy a tener mi cuenta, voy a eso ahorita en Spotify y todo eso. Yo ya quiero ver este video, Pavel, yo ya lo quiero ver y yo sé que todos ustedes están bien, así que, ¿qué decir? Muy contento. Ya se lo presentamos a la gente. Presentamos, palabra. Así que con ustedes este video musical, lo más reciente y lo más nuevo de Pavel Palma, como solista y compositor nicaragüense. Veamos esto, palabra. Ya. La idea de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntos en humo. Hay una palabra escondida en tu interior. Hay una palabra escondida en tu interior. ¿Por qué mentís? ¿Por qué sufrís? ¿Por qué sufrís? Para verte conquistar distancias, conquistar las almas. Hay una palabra escondida en tu interior. Hay una palabra escondida en tu interior. ¿Por qué mentís? ¿Por qué mentís? ¿Por qué sufrís? ¿Por qué sufrís? Que cubra el cielo con esperanza de volver a vernos Destaca tu momento para verte conquistar distancias, conquistar paredes Destaca tu momento para verte conquistar distancias, conquistar tus miedos Que salga el sol, que cubra el cielo con esperanza de volver a vernos Que salga el sol, que cubra el cielo con esperanza de volver a vernos Y eso es Palabra de Pavel Palma, ese es el lanzamiento que por cierto lo estamos estrenando en Cyberspace Que emoción, que emoción, felicidades, me encanta, mira es algo como sencillo pero a la vez muy trabajado Se nota el trabajo audiovisual que estuvieron haciendo en este video musical Me comentabas también que tenías nuevos temas y ya elegiste la canción para el próximo video musical Así mismo, ahora que ya estamos de nuevo en el medio, sacamos esta canción y seguimos trabajando con la próxima Tengo un rollo de canciones como de 15 temas, la verdad ahorita estoy eligiendo cuáles serían para concretar un disco Pero lo siguiente es que quiero grabar la próxima canción con el próximo video a más tardar, no sé, unos dos meses Y hablando de grabar Pavel, ¿vos tenés un estudio? Sí, estoy comenzando con mi propio estudio, lo tengo listo y estoy abierto para... ¡Ay, felicidades! Para músicos nicaragüenses, artistas que quieran grabar y pues también para trabajar mis propias producciones O sea que no solamente el estudio es para tus canciones, para sus temas, sino también que está abierto al público Cualquier músico, artista que se esté incorporando tiene a disposición tu estudio ahí Sí, primeramente lo pensaba así como autoproducción porque me gusta mucho la ingeniería en auto Pero ahora que lo estoy viendo, pues ¿por qué no apoyar y poder trabajar con otros amigos artistas? Exacto, genial, entonces si yo quiero meterme en este rollo te busco ¡Yay, Pavel! Así es, sí Necesito tu estudio Totalmente Bueno, yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar esta opción Y hablando también de proyectos, coméntame cómo estás trabajando, además de la música ¿A qué más te estás dedicando en este momento? En este momento lo más así que estoy haciendo es que también estoy dando clases de guitarra En este... ¡Ay, de veras! Sí, me volví profesor de guitarra Bueno, conozco un montón de gente que es interesada en saber y aprender todo esto de la guitarra ¿Dónde te puede encontrar? Realmente acabo de comenzar Bueno, estoy dando clases en este nuevo centro musical que a la vez también es una tienda de música Se llama Dragon Rojo, está en Masaya Y es un centro bien grande, pues hay instrumentos de todo, las instalaciones son bien bonitas Y lo otro es que voy a estar tocando en la inauguración oficial de Dragon Rojo de la escuela Que va a ser este primero ¿Eso va a ser cuándo? El primero de junio Estamos hablando de este sábado Sábado, primero de junio en Dragon Rojo voy a estar presentando en la inauguración del centro Perfecto Entonces la entrada va a ser totalmente gratis Y igual ahí voy a estar presentando en pantalla grande el video y concierto Perfecto Lleguen para que pasemos bien Esto va a ser el sábado, ¿a partir de qué hora? A partir de las 3 de la tarde, concierto, presento el video y además podemos ver lo de las clases de guitarra Sí, entonces las clases las vas a estar dando ahí, en el centro, si es en Masaya Perfecto, para que todos ustedes, si son de Masaya o si son de Managua, pueden irse para allá De Managua y Masaya pueden buscar en las redes Dragon Rojo, instrumentos musicales y ahí les va a salir la información de la escuela Perfecto, y si la gente también te quiere seguir, Pavel, ¿cómo te encuentran en redes sociales? En mis redes sociales, solo pongo mi nombre, Pavel Palma Bon Y ahí aparece mi página, está mi página y perfil personal tienen el mismo nombre Cualquiera de los dos me importa, en Instagram estoy como Palma Bon Y igual en YouTube, Pavel Palma Bon Y por supuesto, a partir de mañana, ustedes ya podrán disfrutar al máximo de este nuevo lanzamiento del video musical Palabra de Pavel Palma ¡Qué genial! Bueno, sí, ya hoy y hoy en la noche, para que ustedes estén pendientes Felicidades, Pavel, me encanta esta nueva etapa Como solista, músico nicaragüense, que impresionante que estés trabajando en tus proyectos Y por supuesto, vamos a estarte dando seguimiento a todos tus proyectos Muchas gracias, ya sabes que sos bienvenido En la próxima les traemos a Pavel para que nos toque guitarra, nos cante y todo el rollo La próxima vez, toco, bailo si quieren Así que ustedes ya saben, los interesados, baile no, dice Los interesados en aprender guitarra, ya saben, aquí tienen a un profesor Cualquier información, solo lo contactan en redes sociales También para los interesados, pues en todos los movimientos de Pavel y los temas musicales que estará sacando De igual manera, ya saben cómo encontrarlos en redes sociales Así que, vamos a irnos a una pausa comercial Solamente, hace la invitación, para que también vayan a la inauguración este sábado Ah, acá, la invitación, este primero de junio Es la inauguración del Centro de Estudios Musicales y Tienda de Instrumentos, Dragon Rojo Ahí me voy a estar presentando, concierto, presentación del video y podemos verlo en las clases de guitarra Clases de guitarra y también a disposición el estudio, que tiene para todos los que se están incorporando a este mundo artístico Pausa, volvemos con mucho más, esto es Cyberspace